Julio, ¿otra visita a Punta del Este? Una vez más. Esperemos. Puede ser que sea también la última, así que... Bueno, y qué... El año que viene nomás, pero no sabemos si volvemos al año que viene. ¿Qué vas a hacer? Y estamos haciendo, bueno, El Quijote aquí, luego estamos haciendo El Oro Brillante, Crucifixión, Ángeles y Alas. Son varias obras que hicimos el año pasado en el Teatro Ópera. ¿Con quién vas a hacer El Quijote? El Quijote es una sorpresa. Para el público es una sorpresa. Bueno, y contame cómo son estos meses, pensando en lo que va a ser el futuro, tu trabajo. Bueno, de acá nos estamos yendo ya mañana, no, pasado mañana, perdón, para Madrid. Tenemos dos semanas ahí en Madrid. De ahí nos vamos a una gira de un mes y medio por Estados Unidos. Después tenemos Costa Rica, Nicaragua, Panamá. Yo después tengo Chicago con el American Valley. Después nos encontramos de nuevo con el Valor Argentino en México. Después regreso para Buenos Aires. Y ya después me voy para mi última temporada del American Ballet en Nueva York. Me despido del American Ballet después de 20 años. Hago mi última función ahí. Y nada, ya después seguir con las giras por los festivales europeos. ¿Ya descansaste algo o cómo...? Sí, 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 sí. Descansé del 12 de diciembre al 26. El 26 de diciembre empezamos a trabajar, a entrenar. Lo decís como si hubiera sido mucho, son unos pocos días. Son casi dos semanas, más o menos. Es bastante. Yo siempre me tomo esas vacaciones, no es más de eso, porque después me cuesta mucho estar en forma de nuevo. Bueno, ¿y cómo te sentís? ¿Cómo estás? Bien, la verdad muy bien. Me costó un poco tomar la decisión de lo de Nueva York, porque son 20 años de trabajar ahí, pero es como que siento que me saqué en el buen sentido un peso de encima. Así que nada, estoy ahora mucho más contento, estoy más relajado. Y nada, disfrutando este año que por suerte tenemos varias cosas nuevas y nada, muchas funciones, mucho trabajo. Y ya cerrando lo que es el 2007, que es el último año, ¿no? Bueno, y después tal vez vas preparándote para lo que es estar del otro lado, ¿no? Exactamente, del lado de poder llegar una cerveza en la mano a dirigir. Nada, así, de dirigir, de mantener la escuela, la fundación, digamos, todas esas cosas que, bueno, que se va cada vez por suerte agrandando y cada vez se va teniendo más respeto, más éxitos, y bueno, cada vez hay más alumnado. Así que nada, contento con eso y prepararme para eso. Sí, te escuchaba cuando decías lo de Nueva York, ¿te pone un poco melancólico eso? Depende el día, va y viene. Porque, bueno, son muchos años, ¿no? Para mí es mi casa en cuanto a lo que es una compañía de ballet y donde a los 19 años me abrieron la puerta grande y, bueno, me aguantaron durante 20 años y nada, es terminar, ¿no? Es volver a cerrar esa puerta. Pero al mismo tiempo estoy como feliz, como diciendo, bueno, pude llegar a 20 años, pude llegar bien, a estar en buena forma y que se recuerden que uno está en un muy buen estado y se retira en lo más alto. Finalmente, Julio, ¿cómo es el público de Punta del Este? Estamos aquí, un día lluvioso, llegaste recién. Mira, el público siempre me ha respetado muchísimo, siempre el público ha sido muy bueno, por eso seguimos viniendo. Si no, ya a esta altura de la carrera de uno, si hay lugares donde la gente no le gusta lo que uno hace, ¿para qué ir, no? Bueno, en este caso sabés que generás mucha expectativa, la gente quiere ver el espectáculo. Sí, por suerte sigue pasando eso, así que, nada, contento y, bueno, espero que a la gente le guste el programa que estamos trayendo esta vez, que es bastante variado, de lo clásico, el contemporáneo. Bueno, en el Quijote va a haber una sorpresa, ¿no? En el Quijote va a haber una sorpresa, que, bueno, que le pedí así de favor, tenía muchas ganas y, bueno, ella aceptó y, bueno. Bueno, mañana veremos. Mañana verá. Bueno, muchas gracias, Julio. No, gracias a vos. Bueno, ahí nos decía Lino que... Nos decía Lino que tres minutitos cuando empieza, ¿empieza con el Quijote? No, estamos cerrando. Cierro en la primera parte, sí. Ah, entonces vamos a tratar de...